Hola, mi nombre es Isaac Antonio Moreno Bernal, tengo 9 años, soy panameño, vivo en el coco de la chorrera, soy jugador del equipo Fantasmita 28, mi posición favorita es la delantera, entreno 3 veces a la semana, por la mañana y por la tarde asisto al colegio, mi entrenador siempre dice que lo más importante en el fútbol es la disciplina, no dejar los estudios y sobre todo divertirme en la cancha con mis compañeritos y eso me ayudará a ser un gran goleador. Aquí en el colegio de fútbol entreno con mi hermano mayor, él está en la sub-12 y mis papás siempre vienen a apoyarnos. Mi sueño algún día es poder jugar en la selección de Panamá para poder meter el gol que nos clasifique a otro mundial. Como lo hizo Román Torres en el 2017, también admiro mucho a Román Fernández, fue el primer panameño a jugar en la Liga Española. Mi primer mundial fue muy especial, aún recuerdo los gritos de gol de mis papás y yo abrazando a mi hermano en el primer gol de Panamá, en un mundial contra Inglaterra. Sé que Panamá regresará a un mundial y eso me motiva a seguir entrenando, divirtiéndome con mis compañeros jugando el fútbol, para cumplir mis sueños de darle una alegría a mi país en una Copa del Mundo. ¡Suscríbete al canal!